Estimados hermanos, acerca a los tiempos en los cuales estamos viviendo. Son tiempos bastante conflictivos, confusos y, ¿por qué no decirlo?, de gran angustia. Si miramos de un punto a otro de la Tierra, podemos darnos cuenta, hermanos, que el mundo está confundido. Grandes y pequeñas naciones del planeta están alarmadas, porque está escrito en la palabra del Señor, ¡Aleluya! En el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, nos dice, Y vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no sentía mal. Necesito que me comuniquen inmediatamente con el comisario Sánchez, por favor. Comisario Sánchez. Señorita, no puede... No, señorita... ¿Cuántos muertos hay? Quiero saber... No, usted no puede estar aquí, por favor. ¿Cuántos muertos han habido? No, tiene que retirarse. Soy periodista, por favor. No, no me toque, no me toque. La déjala, la déjala. Ah, inspector, por favor, quiero hablar con usted, necesito hacerle una entrevista. Señorita, usted tiene que retirarse de aquí ahora. Pero cuénteme, ¿esto es un atentado? ¿Qué cosa es? Señorita, está en peligro acá. Por favor, retírese. Ahora no puede ser. Por favor, vengo de primera página. Bueno, pero al menos me puede decir si es un atentado terrorista. Estoy trabajando. ¿Vamos? Le voy a pedir una entrevista. Le dijeron que se retirara, señorita, por favor. bien esto esto es muy distinto a lo que hemos visto antes parece un ataque pero esto se parece al lugar donde nací no 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 ni pienses en horas extras lo hallaron a la orilla del mar estaba sola doctor lo que me pidió que o es es su el 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 ¡Gracias! Necesito su declaración Más aún si es el único que nos puede aportar algo No creo que pueda decirle mucho Llegó en condiciones críticas Prácticamente sin signos vitales Y continúa en estado de shock Es casi milagroso que esté despierto ahora ¿Usted cree en milagros? Inspector Yo solo creo lo que la ciencia puede explicarme Pero si usted cree Quizá esté en presencia de uno Los resultados de la evaluación no fueron positivos Erika Se le hicieron demasiados exámenes, doctor No me diga que no se puede hacer algo, por favor El daño es demasiado severo No, no, no Es irreversible Erika Tu hermano no va a poder volver a caminar No me diga eso Yo sé que sí No sé cómo Pero yo sé que sí Que vamos a ver a caminar Lo siento Vamos a ver a caminar Muchas gracias No a ver No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.